En los últimos días, mucho se ha hablado de la modelo y presentadora Carolina Cruz. Primero, por su pequeño hijo Salvador y los avances de su salud, Carolina se ha ganado la admiración de sus seguidores, pues ha demostrado la dedicación y el gran amor por su hijo. A través del programa Día a Día, la presentadora contó que decidió crear una fundación para ayudar a niños que sufren de lo mismo que su hijo menor. La iniciativa es para ayudar a las madres que, como ella, pasan por la misma situación, pero no cuentan con recursos económicos para solventar las situaciones de sus hijos. Y lo que queremos ahora es unir esfuerzos para sacar adelante todos los casos de los niños en Colombia. En medio del programa, la madre de Salvador no pudo contener el llanto manifestando que su hijo era un gran maestro y le estaba dando una enseñanza. Salvo ha sido mi mayor maestro, nuestro mayor maestro, y creo que ha aprendido mucho de este chiquito que vino a enseñarme la fe. Por otro lado, mucho se ha rumorado acerca de la vida amorosa de Carolina Cruz, de quien se dice que terminó su relación con el actor Lincoln Palomeque, padre de sus hijos, y con quien sostenía un romance de casi siete años. Aunque por ahora ninguno de los dos ha querido confirmar nada. Sin embargo, un video que comenzó a rondar en las redes sociales en horas recientes sería la prueba de que dichas versiones son ciertas, pues se ve a la modelo y presentadora muy cercana al cantante Juan Felipe Samper, con quien asistió a un concierto, en el cual los grabaron mientras, a consideración de muchos, se dan un beso. Inmediatamente este video se hizo viral y fueron cientos de comentarios divididos, pues hay quienes están seguros que entre Carolina y Juan Felipe Samper existe algo más que una amistad. Sin embargo, otros consideran que no hubo beso en ningún momento y que todo se trata de un malentendido. Por el momento, muchos de los internautas esperan que la modelo o el actor se pronuncien al respecto para aclarar o confirmar su relación amorosa. Son muchos los que manifiestan que Carolina Cruz y Lincoln ya no están juntos, y a pesar de que hace pocas semanas esta pareja publicó una fotografía después de mucho tiempo donde se ven juntos en Cartagena, más que aclarar rumores lo que hizo fue generar más dudas, pues muchos internautas comentaron que se les ve juntos, pero no revueltos. Ahora amigos, ¿ustedes qué opinan? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.